hola amigos hoy vamos a revisar una marca de lápices que nueva para mí que se llama marco renoir me llegaron dos cajas de colores para iluminar y este es mi experiencia yo como artista y colorista para mí es muy importante que tener que los colores tengan ciertas características para que a la hora de yo estar trabajando los sea más fácil para mí tanto la elaboración como el combinado como el difuminado de mis tonos en esta primera caja yo que yo recibí me di cuenta que la madera de lápiz es de cedro blanco y en un extremo tiene el color del lápiz pero a la hora que yo lo aplique y más adelante lo vas a ver no coincide el color de lápiz con el pigmento es para un artista y colorista es sumamente importante que esto coincida decidí hacer mi tabla de color para experimentar tanto los colores como los pigmentos y ahí es donde me di cuenta que el lápiz tanto no tiene el nombre del color y tiene un número como ellos no venden los lápices individuales sino por cajas entonces esa parte que es sumamente importante para nosotros les está haciendo falta también estuve experimentando con los tonos y los estuve mezclando tanto como con mi difuminador como con puedes utilizar baby oil o tu mineral spirit después me di la tarea de colorear uno de mis páginas de uno de los libros que tengo para colorear para adultos para ver cómo el el pigmento de lápiz es recibido y aplicado en las páginas y esto la verdad se me hizo muy agradable tanto al trabajo como los tonos y la hora de yo estar mezclando los el peso de los lápices es muy agradable es más ligero que los prisma color premier que es con lo que yo utilizo más y cheque los precios también son más económicos entonces este es un plus para mí porque si tú eres como yo fanática de los colores y quieres tener todas las marcas para experimentar las esta es una buena opción para comenzar antes de invertir una gran cantidad en colores más caros esta segunda caja es exactamente lo mismo en lo que si no te es que hay una son los tonos son más brillantes y lo que me gustó también de aquí es que estos lápices son más ligeros al contacto cuando yo estoy coloreando yo paso horas hasta cuatro horas coloreando y en un momento en que me canso mucho de la mano entonces para personas como yo con manos débiles esta es una muy buena opción si algo me gustaría que esta compañía pudiera retomar es la posibilidad de vender piezas individuales y no tener que comprar una caja completa porque por ejemplo en mi caso yo utilizo muchísimo el blanco y el negro y el azul marino y tener que comprar una caja completa para adquirir de nuevo esos colores pues no es sumamente conveniente y como estos son bases de aceite de nuevo te puedo compartir se pueden mezclar muy suavemente y son fáciles de utilizar entre ellos esta caja tiene una variedad de estas cajas tienen una variedad de grises que se utilizan mucho a la hora de colorear y también son muy agradables a la vista utilice también un sacapuntas manual y eléctrico y no hubo problemas con las puntas no se rompieron y esto es sumamente importante en conclusión lo que yo puedo compartir con ustedes es que esta es una buena marca de colores para iluminar no son caras y para principiantes es muy buena opción ya más adelante si tú quieres meter más tiempo más dinero ya podrías investigar en colores más caros como los policromos o prismacolor premieres si te gustó este review por favor dame un like y no olvides en suscribirte a mi canal